Yo soy Carlos Bley, el autor del libro Código Sostenible, coautor con un montón de personas que han colaborado en ese libro, dirijo LeanMind, una empresa que hace apoyo para equipos de desarrollo de producto y estoy aquí con mi compañera Ana. Bueno, como ha dicho Carlos, yo soy Ana Cáceres, trabajo junto con él y el resto del equipo de LeanMind ayudando a nuestros clientes a tener un poco más de nuestra filosofía de cómo vemos el software, de extreme programming y de buenas prácticas, sobre todo. En esta conferencia hemos estado hablando sobre este tema, ¿no? Código Sostenible y lo hemos hecho en formato Open Space para ver también la interacción con la gente que nos puede contar y qué saben sobre este tema, sobre todo. El Código Sostenible simplemente es aquel que se puede entender con facilidad y que se puede cambiar con el paso del tiempo, ni más ni menos. También es el título del libro Código Sostenible que explica todos estos principios de diseño y reglas para que el Código sea sostenible. Las cuatro reglas principales en las que se basa el Código Sostenible es que tenemos que tener test, una cobertura buena de test, no hace falta que sea al 100% y que estos test sean entendibles y tan importantes como nuestro código principal. Ya, esa sería nuestra segunda regla. La tercera, que hagamos buenas abstracciones, ¿no? Que no nos inventemos cosas extrañas, que sean referentes de nuestro dominio. Y por último, que nuestra intencionalidad sea explícita en el código que escribimos, que redactemos exactamente lo que estamos haciendo y cómo queremos que se entienda lo que hacemos. Cuando los cambios en los requisitos son constantes, esa es la vida real. El mundo real está en permanente cambio. El Código Sostenible aplica en los detalles micro, en las pequeñas decisiones que tomamos en el día a día para escribir código. Por lo tanto, si el Código Sostenible se adapta todavía con mayor facilidad a cambio de los requisitos. O sea que es perfectamente posible y de hecho es el escenario más deseable que si los requisitos cambian tengas un Código Sostenible porque justamente es el que te va a permitir adaptarte a esos cambios a la velocidad adecuada. Añadir simplemente que escribir Código Sostenible no significa no tener frustración cuando picamos código. La frustración va a estar ahí porque las complicaciones del cambio de requisitos son existentes. Sí vamos a trabajar más fácil, más tranquilos, pero que el estrés de programar y de que lanzar un buen producto siempre está ahí. El código se osida o degenera con el tiempo porque normalmente infravaloramos lo importante que son las pequeñas decisiones, micro decisiones que tomamos todos los días, como el nombre que se le pone a una variable, si hacemos un test o no lo hacemos, que en el cómputo de un día o de una semana no es importante, no nos damos cuenta del impacto, pero en el largo plazo sí, es como fumar. El siguiente cigarro no te va a matar, no vas a morir ese día con ese cigarro, pero en el largo plazo quizá te mate. Y esto es un poco similar. ¿Cómo podemos evitar que nos pase esto en nuestro día a día? Pues prestando mucha atención al detalle a lo que hacemos, poniendo lo que hemos dicho, siguiendo estas cuatro normas, nos deberían ayudar en nuestro día a día a poner atención al detalle, mimo, cariño a lo que estamos haciendo, pensar bien las abstracciones que hacemos, los nombres, que estemos reflejando bien nuestro dominio, con lo que queremos hacer, no solo es sacar el trabajo lo antes posible, sino que también que en el futuro no tengamos que rehacer muchas partes o no nos enteremos de lo que estamos haciendo. Pues lo que nos llevamos de este open space principalmente es que por mucho que se haya tratado más este tema, que la información está ahí, los problemas suelen ser los mismos siempre en cualquier empresa, no es exclusivamente de una, y que mientras tengamos más conciencia de esto, de lo que está pasando, de cómo podemos atacarlo, podemos mejorar en general todo nuestro código y la gente que escribe open source, que no es únicamente tampoco un problema de empresa, es un problema genérico de formación. A mí me ha gustado mucho que se ve que el nivel de sensibilización, de concienciación con el código, era muy alto ya en este grupo, hace 10 años no veíamos este nivel, había gente gerente de empresa, había todo tipo de perfiles y la gente estaba bastante de acuerdo en que esas pequeñas decisiones en el día a día son muy importantes para la larga vida del código. Entonces nos llevamos como una sesión que ha sido muy agradable por la participación de la gente, la apertura, las opiniones que se han volcado ahí, sobre todo que hemos visto un sector que ahora está realmente ocupándose de que hagamos cada vez mejores productos de ingeniería, así que nos vamos muy contentos. Gracias. 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 Gracias.